Buscamos en Amazon un kit para cultivo de setas, ¿no? Buscamos aquí, tenemos aquí en el buscador, ponemos, en el buscador ponemos kit de cultivo de setas, kit de cultivo de setas, y aquí nos aparecen pues muchos tipos diferentes, ¿no? Nosotros vamos a pinchar en alguna de ellas, por ejemplo este de aquí, como observamos, este es el cultivo, esta es la caja que te traen, ¿vale? Y esta es la seta que se ha desarrollado dentro del cultivo, ¿vale? Dentro de la paca que te trae, del sustrato, donde se va a desarrollar el cultivo. Y esta es la seta ya recolectada, recosechada. Bueno, aquí como instrucciones generales, dice que este kit de autocultivo de setas de ostras, podrás disfrutarlas en casa con una experiencia fácil, divertida y sostenible. El uso es muy sencillo, solo tienes que abrir y regar y en unos pocos días cosechar las setas. En cada kit es posible obtener hasta tres cosechas diferentes. Es un producto garantizado, comestible y 100% seguro. El tiempo de germinación aproximadamente son unos 15 días, ¿vale? Bueno, yo tengo seleccionado ya un kit, ¿vale? Donde viene esta paca. Viene la paca donde está el cultivo, donde está el sustrato, donde se va a desarrollar la seta. Viene envuelta en este plástico, ¿vale? Con una serie de agujeritos sobre los agujeros y manteniendo la humedad que vamos a comentar a continuación. Se van a desarrollar las setas. Yo en mi caso le voy a quitar todo completamente el plástico. Es cierto que cuando le quitas todo el plástico se va a desarrollar todo el cultivo, pero ¿qué va a hacer? Pues que las setas van a ser un poquito más pequeñas que cuando se desarrollan solamente sobre estos tres agujeros, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, ¿no? Aquí la seta, el cultivo solamente se ha desarrollado en estos, en los agujeros que se le ha hecho al plástico, ¿vale? Para que se desarrolle. ¿Vemos? Aquí vemos el cultivo. Bueno, en nuestro caso vamos a verles las instrucciones. A mí me ha llamado la atención de esta empresa que vende este sustrato, pues que es un producto natural, ecológico y reutilizable. Es decir, que se puede utilizar después como abono para las plantas que una vez agotado gracias a su alto contenido en minerales, ¿vale? Bueno, en cuanto a las normas generales, digamos que esta bala, el punto número uno es que es una bala de setas que ya está germinada. Es decir, que ya está preparada para desarrollarse en nuestra casa, en nuestros hogares. ¿Dónde se coloca la bala de las setas, del cultivo de las setas? Bueno, el lugar para llevar a cabo el cultivo debe estar libre de insectos. Debe ser un lugar bien iluminado, pero sin sol directo, para evitar corrientes de aire. Las condiciones del cultivo óptimas son entre 15 y 16 grados centígrados y una humedad ambiental del 80%. Esto es muy importante, ¿no? Hay que evitar el sol directo, pero tiene que tener una buena iluminación para que se desarrolle. Y las condiciones del cultivo entre 15 y 16 grados centígrados con una humedad del 80%. Bueno, se sacamos la bala fuera de la caja, por supuesto, y se coloca en un lugar elegido para el cultivo. Es muy importante no mover la bala mientras esté el cultivo, ¿no? Dejar el kit en un sitio fijo siempre, durante todo el ciclo del cultivo. En cuanto al riego, pues aquí te dice que no es necesario regar. No hay que verter ni pulverizar agua por los agujeros ni sobre las setas. Lo importante es controlar la humedad ambiental, ventilando el lugar para disminuirla o pulverizando agua en el ambiente, para aumentar la humedad relativa del ambiente, ¿no? Y te dice ahí en letras mayúsculas, nunca pulverizar agua sobre la bala del cultivo ni sobre las setas. Bueno, en cuanto a la iluminación, proporcionar una buena iluminación de 7 a 8 horas al día, como cualquier planta, ¿vale? Pero nunca exponer al sol directo. Puede usar iluminación natural e incluso iluminación artificial. Invernaderos. No poner la bala en invernaderos o caja de invernaderos ya que requiere una buena oxigenación, pero sin que se produzcan corrientes de aire. En cuanto a la recolección, es importante recolectar las setas de raíz, sin dejar restos del pie en la bala, ¿vale? Es muy importante. A veces nos empiezan a aparecer tonos amarillos o manchas marrones en la seta, o el cuello largo y la cabeza pequeña. Esto se produce porque tiene exceso de humedad o lo que es lo mismo, falta de ventilación en el ambiente. Y luego también podemos observar que se pueden realizar hasta varias recolecciones a lo largo del tiempo. Entonces te dice aquí una advertencia. Tras la recolección, mantener la bala del cultivo en el mismo lugar e intente mantener las condiciones óptimas de temperatura y humedad. Hay que olvidarse de ella durante unos 20 días, sin tocarla, sin regarla, sin moverla, tan solo controlando que se mantenga la humedad ambiental del 80% y una temperatura de unos 15 grados centígrados. En función de las condiciones del cultivo, puede llegar hasta tres meses la siguiente floración. Aunque tenemos casos de floraciones de unos 20 días en las condiciones óptimas. Las setas que hemos recolectado se les corta el pedúnculo, ya que son muy fibrosas y las tenemos preparadas para pasarlas a la plancha con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Antes vamos a preparar una salsa que marida perfectamente con las setas. Lavamos unas hojas de perejil, las cortamos y las ponemos en el mortero. Pelamos un par de dientes de ajo y los añadimos también al mortero. Y posteriormente las molemos con la maza. Se le añade un chorreón de limón, una cucharada de aceite de oliva virgen extra, medio vaso pequeño de vino blanco y lo removemos todo. Se colocan las setas en la sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra, se le añade un poco de sal y se pintan las setas con la salsa que hemos preparado previamente. Dejamos que las setas se hagan hasta que estén doradas ligeramente. Le damos la vuelta a las setas y esperamos unos minutos hasta que se doren por completo. Cuando estén listas, las colocamos en el plato y listas para ser consumidas. Buen apetito. Si te interesan estos vídeos sobre los alimentos y su relación con la ciencia, dale al like, suscríbete al canal y toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos. No olvides compartirlo con tus familiares y amigos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!